Arte y Show con Luis R. Gordillo Amigas, amigos, como siempre, un gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas Y pues siempre presentando talentos que bien vale la pena conocer y seguir En esta ocasión vamos a platicar con un talentosísimo músico, compositor, cantante, productor argentino Pero ya con un corazón muy mexicano Así que viajamos hasta la Ciudad de México para poder platicar con Pablo Amad ¿Cómo estás, Pablo? Hola Luis, ¿cómo estás? Un gustazo y muchas gracias por tus palabras, buenos días Igualmente, amigo, de verdad, pues muy interesante tu propuesta Este concepto que tú llamas el nuevo tango Y que le has dado un espacio incluso a México para participar en una música Que es perfectamente identificada con tu nación, con Argentina Entonces esta manera de presentar el tango, pues sí es una forma innovadora y es muy interesante Bueno, muchas gracias Bueno, antes que nada, yo hace 21 años que vivo acá Entonces cómo no incluir a México si acá me hice adulto y más músico que antes Por el país, por su cultura, por su gente y sus artistas Pero aparte de eso, el tango ya hace un tiempito que fue declarado patrimonio cultural de la humanidad Entonces, en realidad, aparte del tango, digamos que su auge es en Buenos Aires En el Río de la Plata, en Buenos Aires, en Montevideo Pero realmente ya era de por sí un género formado por diferentes géneros, digamos No valga la redundancia Es decir, es una mezcla de la zarzuela española, de la habanera cubana, de la música árabe Entonces el tango ya de por sí era una mezcla que tiene su auge Y hay muchas discusiones, hay tango en Finlandia también En el mismo tiempo que se generó el otro tango, el nuestro El nuestro me refiero al tango argentino Pero respecto a lo que tú dices, y te agradezco de que de alguna forma traigo el tango nuevo Sí, es una forma también de decir de que el tango es como periodo, estamos hablando Y acá me van a tirar con todos los tangueros Pero como periodo, ¿no? Como periodo social, musical y todo Como si hablásemos del barroco o de lo clásico, ¿no? O del romanticismo Ya no existe ese momento Entonces uno puede seguir recreando el tango de aquellas épocas Como los avi shows de tango, lo cual no es tan mal Pero es como más teatral O generar un, y ahí viene la cosa de un nuevo tango Un nuevo tango, un tango actual, por decirlo Lo que pasa es que no vamos a decir Pablo Amadi su tango actual Pero bueno, ¿y cuál es la forma de que vivan los géneros Volviéndolos a fusionar y a mezclarlos con otras músicas? Y siendo genuinos y siendo reales, no sé cómo decirlo Bueno, eso es lo que intentamos hacer Mi banda y todo mi equipo y yo Sí, yo entiendo que los puristas puedan decir ¡Ey, esto no es! Pero la música y el tango como género Pues es un cuerpo vivo Y como algo vivo va modificándose Va creciendo Va adaptándose a los tiempos Y yo veo que tú creciste Desde muy pequeño Bajo la influencia, obviamente, de la música de tango Porque tú naciste en Argentina Pero también por parte de tu papá Tienes una influencia de la música árabe Por parte de tu mamá la música latinoamericana Ya en tu juventud, tus amigos, la escuela, el rock Entonces todo esto confluye para que tengas tu propia concepción Y hagas un acto creativo con tu propuesta musical Entonces sí me parece algo muy interesante Porque incluso te inspiras en personalidades como Fito Páez Como Bersuit Bergarabat Entonces sí tenemos una evolución por necesidad con estas influencias Bueno, antes que nada te agradezco Que te interiorices en mi carrera Porque no todos lo hacen Así que gracias personalmente Sí, en realidad lo que hice fue Ser sincero con lo que me gusta Ojo, muchos artistas lo hacen Y también decir Ocupar un lugar Que es el que hay que ocupar Es decir, yo siempre pongo el ejemplo Y a mí me gusta un montón de música Y un montón de géneros Y me gusta Y soy, digamos, multi-instrumentista Toco piano, guitarra A mí me encanta tocar el piano y cantar Que yo, en inglés, ponele Pero creo que tengo que hacer esto Y me han dicho Dedicate a cantar tango Dedicate a hacer esto Y bueno, gracias a Dios No le termino de hacer caso a nadie enteramente Y justamente Por eso mi disco Bueno, no estamos hoy presentando este disco Porque ya salió Pero por eso esto se llama Un poco de tango y un cacho de todo Y mirá, no lo tenía preparado acá realmente Estaba acá arriba Porque mirá, tengo varios discos Acá los muestro Pero justo Miré Y no es solo un disco ese Lo pueden encontrar en Spotify Y en todos los sitios de música No es solo un disco Es lo que hago Es lo que soy Y es lo que siento que tengo que hacer Tal vez No sabremos si estoy equivocado O no Estoy en esa búsqueda Que tampoco es de estar buscando una música nueva Simplemente en ir probando cosas Y me parece que eso es lo lindo Y eso es lo bueno que puedo dejar Sí, ahorita transmitimos unas imágenes de tu tema No me olvides nunca Y veo que tienes ahí el piano a un lado ¿Hay manera de que nos compartas algo así muy rapidísimo, muy breve? Claro, claro Que recién pasaron No me olvides nunca El audio o el video No, vimos el video Porque no podemos pasar el audio Te canto entonces la canción Sí, una parte muy breve, porfa Te lo agradecemos mucho Te voy a hacer Espera, me voy a poner Espérame Un poquito de reverb Así que salió Ahí está Ya decidimos moverte ahí Gracias, gracias No, no, no Llevas luz Llevas sed Llevas todo lo que me hace entender Y hasta ayer No tenía nada Pero vi llegar Tu mirar Hechizándome una tarde Sin saber Que hasta hoy Eres toda mi alma Te pido por favor Nunca te vayas de mi vida No sanaría No sanaría las heridas Sin tu voz No te puedo explicar Todo lo que me das Quiero que estés conmigo Desde ahora hasta el final Mi vida comenzó Cuando escuche tu voz Cuando escuche tu voz Hoy vivo para amarte Eres mi única razón Por ti me quedaré Mi alma dejo aquí Nada más No te olvides nunca De mí Muchísimas gracias De verdad, Pablo Muchas, muchas gracias Y mucho éxito Hay temas Que a mí personalmente Me han gustado mucho De la propuesta que tienes No hace falta que te diga lo demás Es un tema que a mí me gustó muchísimo El que ocurre que tienes De José José Muchas gracias Otro tema como Ojalá que no puedas Este tema Muy interesante Es importante que la gente Entre y vea tu propuesta Entonces te agradecemos mucho Estos minutos que nos has concedido Aquí en el diario de Chiapas Y esperamos verte pronto Aquí en estas tierras No, por favor Déjame agradecerte E invitar a toda la gente De Chiapas y alrededores A que se animan A venir a ver nuestra propuesta en vivo Vamos a estar por primera vez En el Teatro Metropolitan De la Ciudad de México El próximo 27 de noviembre Domingo 27 de noviembre A las 6 de la tarde Las entradas las pueden sacar Por Ticketmaster Hay una dinámica Que si se meten a mis redes Pueden ver Para los que viajen Y consigan ciertas entradas Preferente A y B Y se saquen una foto Y me etiqueten en las redes Con el hashtag Pablo Amad Metropolitan Pueden entrar al Meet & Grid Así que Métanse en todas mis redes Si me das permiso para darlas En Facebook Estoy como Pablo Amad Tango Rock Amad se escribe A-H-M-A-D Pablo Amad Tango Rock En Instagram Pablo Amad Music Y en Twitter Pablo Amad Tango Y repito Métanse a mis redes En Youtube En Spotify Escuchar mi música Te agradezco por todo Por haber Nada Leído de mi carrera Y haber tenido esta charla Y darme este tiempo Y están todos invitados Domingo 27 de noviembre 6 de la tarde Teatro Metropolitan De la Ciudad de México Con todo gusto Muchísimas gracias de verdad Y todo el éxito Amigas y amigos Él es Pablo Amad Y yo soy su amigo y servidor Luis R. Gordillo Me despido por ahora Pero amenazo con volver